Bien amigos, estamos en 7 Days to Die de Survival or Crafting Game Bien, vamos a sembrar las semillas que faltan, no son muchas Aquí hay de beber, no, tampoco ha crecido Digo, no, no son muchas las semillas de esto que tengo que sembrar Y lo que vamos a hacer después de eso, será preparar ya las cosas para que esto funcione Entonces, bueno, quedaba muy poco, no era mucho el trabajo que había que hacer Lo que pasa es que si no trabajo rápidamente con este tema, luego me va a faltar material Así que tengo que ir deprisa y hacer un poco de trabajo No es tan cuidado Bien. Ahora sí, ahora ya son 71 puntos. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Ahí abajo podría poner otro. Gracias. 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 Cuida. Gracias. 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 Una fotito. Captura. 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 Ya está. Gracias. 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 Muy poco para acabar. Toda esta zona la voy a poner de metal también. O cemento. Y así estaré súper tranquilísimo. Ya no vendrá ningún zombie a tocarme los huevos. No. 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 Gracias por ver el video. Bien, hace falta vasos. O mejor aún, carne me falta, pero tengo... Hostia, es que si tuviera los bocadillos, si tuviera los puntos aquellos, podría hacer, pero es que mira cuánto he conseguido nada. O sea, es miseria. Necesito hacer unos cuantos botingues de estos 10. Esto alimenta, pero no... Pero no es suficiente. No es lo que quiero. Mira cuánta piedra, tío. Buah, qué bárbaro. Vale, vamos a dejar entonces las partes estas. Eso es. Y también las flechas de este tipo. Ya no... Gracias. 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 No necesito llevar esto encima. Ya lo cogeré cuando lo necesite y esto tampoco. Son demasiadas barras. Gracias. 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 Esta vez. Un poco de agua. Bien Vámonos Bien Vámonos 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 Y ya está. Y ya está. Bien, vamos para arriba. Bien, vamos para arriba. Bien, vamos para arriba. Bueno, no está mal. Las botas, por ejemplo, las tengo que romper. Vale, porque esto es... no, es close. No, estas botas no me darían nada. Y de aquí, pues esto, por ejemplo, lo puedo reparar. Bien, lo puedo poner. Y este lo cargo. Esto lo guardo. Y esto debería romperlo. Lo que voy a romper es esto. Vale. Bien, sigamos. Vamos. Bien. 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 Bueno. Bien. Bueno. Allá vamos. Vamos, de momento todo bien, a ver, perfecto, vaya, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.